¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Dónde hay que estar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, otra vez! ¿Cómo gritan esta gente de Conalep? ¡¿Cómo gritan Conalep?! ¡¿No te escucha?! ¿Qué pasó a los del tirado? ¡¿No te escuchas?! ¡Qué onda, de verdad! ¡Este está! ¡Este está! ¡Los manos! ¡Ven, ven, pareja! ¡Ven para que te pase mal! ¡Premio para el país de San Andrés! ¡Venga, estaba! ¡Premio para el país de San Andrés! ¡Premio para el país de San Andrés! ¡Tres parejas! ¡Eso te está! ¡Vamos! ¡Premio para el país de San Andrés! ¡Eso te anima una! ¡Eso te anima una de un jugo valiente! ¡¡Uno te las está! ¡¿Dónde están los chavos con la DE?" una pareja una pareja una pareja otra pareja más otra pareja más esas morritas otra pareja más otra pareja más una pareja más otra pareja más otra pareja más otra pareja más estás ganando al jurado, eh te va a elegir te va a elegir ¡Gracias! 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 ¡Mantenos así! Ahora están bailando todas. Mantennos así. ¡Mantenos así! ¡Aplaudan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cambiar el ritmo! ¡Vamos a cambiar el ritmo! ¡Métela! 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 ¡Que se escuchen a esos aplaudos ¡no te vas a! ¡Aplausos! ¿ pakai el Cordador intenso? ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!